El Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, aliados del Partido Revolucionario Institucional a nivel federal, no replicarán la coalición con el tricolor que sí existe para la contienda presidencial y adelantaron que participarán en las elecciones de Puebla de forma individual. Ambos partidos publicaron de forma separada sus convocatorias para elegir candidatos al gobernador, diputados locales y presidentes municipales en la elección del 2018, la cual se emite antes que se dé a conocer la del PRI a nivel estatal. Sin embargo, en el caso del Partido Verde Ecologista de México, la convocatoria establece la posibilidad de frentes o candidaturas comunes con uno o más partidos políticos y marca el 5 de marzo como fecha para la realización de la Asamblea Estatal Extraordinaria en la que el Partido Verde Ecologista elegirá a los abanderados, mientras que Nueva Alianza señala que ponderará el conocimiento que tienen sus abanderados en las regiones y el trabajo con la militancia. El partido Nueva Alianza emitió en las convocatorias para la selección de sus candidatos a la gobernatura, 217 presidencias municipales y diputaciones locales. La publicación de las reglas bajo las que se llevará a cabo la designación de los abanderados la dio a conocer Emilio Néstor Salgado, presidente del Comité Estatal de Nueva Alianza, quien desde finales del 2017 aseguró que la prioridad del partido era contener en lo individual y no sumarse a una coalición. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra